Chacana State Cavernet con uvas provenientes de Altamira y también de Hualtayarí no es el cavernet típico de otras zonas de Argentina donde vas a encontrar mucho amorrón y un vino digamos con mucha potencia, al contrario es un vino elegante, un vino que tiene muy buena tensión en boca donde vas a encontrar otro tipo de descriptores y por lo mismo también vas a poder acompañar de otros platos y no caer siempre en los mismos lugares te invito a probar uno de los cavernet sauvignon más destacados de Argentina y que se corren de los lugares comunes